Ya inicia el toque de queda de todos los martes y con ustedes, Joji Santos. Hola, 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 hola. Ya estamos en este programa, en este emprano todavía. Gracias de corazón por hacernos el preferido como programa de televisión todos los martes a las 9 de la noche por esta color visión. Vamos a comenzar con la alegría habitual y llamo inmediatamente a Eduardo, Eduardo, Eduardo Santos, venga. Venga, don Eduardo. Todo bien, feliz, contento de compartir una vez más con todo el pueblo dominicano en sintonía con este emprano todavía. Correctamente. Albert Mena está con nosotros. Venga, don Albert. Venga, don Albert. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se siente, don Albert? Muy bien, profesor, siempre contento porque vamos a dar lo mejor de nosotros para que ese público disfrute una hora completa. Te noto como feliz. Sí, 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 estoy muy contento, profesor, como siempre. Exactamente. No dijimos en el grupo que los cuadros eran abajo. ¿Cómo los cuadros eran abajo? Los cuadros eran abajo, ustedes los pusieron arriba los cuadros. Ah, bueno, oye. Es verdad. Pero eso es parte de la felicidad. Sí, claro. Señores, yo estoy tan contento. ¿Usted? Que a mí me mandan para el carajo y yo le traigo algo. ¡Guau! Usted está como yo, usted está como yo. ¿Cómo, cómo tú estás? Estoy tan contento que cuando estoy en nudo me sale confeti. ¡Eh! ¡Eh! No, yo estoy triste, yo estoy triste. Estoy triste, en verdad, oye. Está en depresión, en depresión. El tipo que llega a su casa, usted cree que le gusta algo, le gusta bebé, y el tipo llega a su casa, y cuando llega a su casa, la mujer le dice, pero vea que a mí, hijo, ¿por qué que cuando tu bebé llega tan tarde, le dice el tipo, tú no sabes, mi amor, que en el alcohol los cuerpos se dilatan? ¡Eh! ¡Pino! Está como el cuento. No, ya, 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 ya. No se llama cuento, ya, ya. ¡Ah, no, ya, ya, ya! ¡Al trito, ¿verdad? ¡Pabrita, pabrita! Señores, porque tengo un invitado internacional, querido de todos nosotros, querido del pueblo dominicano, está aquí, Yomari Goyto, ¡venga! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Es mi querido Yomari, mi querido! ¡Vámonos para acá! ¡Ven por allá! ¡Ven por allá! Bueno, yo leo... Bueno, llegó el tipo. Llegó el hombre. Llegó el rating. Hay que alinearse cuando llega el hombre. Sí, cuando llega... ¡Qué presión! Hay que ponerse a decir, a ver, los cuellitos para abajo, todo el mundo. ¡Viva! Nunca de telengue. Nunca te hice el de bimbago. ¡No! ¿Pero por qué tenéis esa presión conmigo? ¡No! Yo vine de tele. ¿Tú sientes, Yomari? Digo, lo primero, bienvenido al programa. Muchas gracias, Jochi. Ya sabes lo que te quiero y lo que te aprecio. No, no, tú sabes que sí. Y yo, de verdad, que estoy gratamente sorprendido. Como el país quiera, Yomari. Bueno, sí. Lo demostró en nuestro programa de radio y no hubo ni una sola llamada depresiva. Por mucho que tú la buscabas. No, no. Sí, sí, sí. Cogió como 20. Le buscó la vuelta. A ver si buscaba... ¿Qué es lo que no tiene? Tasa de rechazo. Se ha convertido un hombre televisión, Yomari. O sea, de aquella persona que hace los comentarios de la moda, del estilismo, a ser toda una figura de univisión. De hecho, ya tienes un programa de manera personal y te veo mucho, no solamente en el rol de comentarista de moda, sino como de televisión. Ahí. Yo creo que el gran salto lo di con nuestra belleza latina. Sí. Porque creo que al estar ya como juez ya te da una posibilidad más para dar una opinión fuera de la moda. Y de ahí vino sal y pimienta y ahí cambió totalmente la tortilla de patata, se dio la vuelta. Porque ya no era solo el fasionista o el experto de moda y belleza, ya tenía que estar con artistas. Ya tenía que hacer cosas un poco más de periodista. Que no soy periodista y nunca he querido ser periodista. Pero ya creo que eso le dio la vuelta y con los años me he dado cuenta que lo que yo tengo, que nadie tiene, es como yo pienso. Entonces, peleo mucho para ser yo. Y si soy yo, nadie me va a quitar mi trabajo. Tú estás muy bien aquí en República Dominicana, muy querido. Ya está demostrado. Pero demostrado por mí. Pero demostrado por mí. En Estados Unidos por igual. Está bien. Y en España, ¿cómo estás? En España no me conoce ni un perro. ¡No, no puede ser! ¡En serio! ¿No te han hecho ofertas jugosas de España? No, pero ¿sabes qué? En televisión española. Soy muy agradecido de poder ir a mi tierra y ser el hijo de mi madre, de mi padre, montarme al caballo, hablar con mis vecinas. Y que nadie me pregunte de nada que tenga que ver con la televisión. Creo que eso me ha mantenido la sanidad que yo tengo y mi forma de ser intacta. Sí que voy a España. O sea, yo no sabes en España la figura importante que tú eres aquí ni en Estados Unidos. Con las redes sociales ya sí que hay gente que lo va viendo. Pero, por ejemplo, yo voy a Madrid y obviamente vas a las tiendas y la gente me reconoce. Pero yo sé que son latinos. O sea, yo sé que el que me reconoce en España es latino. No es español. Entonces, los españoles, que somos bien descarados, te hacen en la cara, te dicen, ¿y tú quién eres? Y yo les digo de todo. Actor porno, de todo. Porque, ¿no sabes? Entonces, la gente que hay, que hay muchos venezolanos... Bueno, en mi pueblo, yo soy de un pueblo de 500 habitantes, hay dos familias dominicanas. Entonces, obviamente, cuando me vieron por primera vez en el pueblo, el grito que pegaron es como... Claro, porque yo sé que ellos saben quién soy. No tanto igual la gente con la que he crecido toda mi vida. Me he dado cuenta, Yomari, que en las últimas premiaciones, en tanto nacionales como internacionales, como que ha cambiado el código de vestimenta. O sea, como que ya no hay esos tantos vestidos largos. Ya más relajados. No, no, hay mujeres que van con un vestido, con una cola, que tienen que buscar como 30 gente para que los carguen. Y eso lo quitaron ya. Es una percepción mía. La moda urbana, ¿no? La moda urbana. La moda urbana. Cuéntame. La pandemia le dio la vuelta, yo digo mucho la tortilla, porque lo hizo, porque de repente todos nos vimos en casa con los clósetes llenos, pero incómodos, sentados en el sofá. Y eso cambió totalmente. La gente no dejó de comprar, pero compraban cosas más cómodas. En ese momento la música urbana estaba en el boom más grande. Entonces la gente es su referente. Si tú todo el día estás viendo cantantes urbanos, te quieres vestir como ellos, te quieres llevar las mismas cosas. Entonces cambió todo, pero con mucho respeto a Hochi, la generación de Hochi es una generación... No, 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 la generación de Hochi, no, 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 no. Lo sobreviviente que queda de la generación de Hochi. Porque ya él está viviendo los depósitos hace mucho, tú no sabías. Y tú sabías. Sabía, ok, yo, bueno, no le hagas caso. Tú le hagas caso, pero esta gente no es fácil. No, no, yo no le hago caso. Mira, entonces, cuéntame. La generación más adulta sigue teniendo la etiqueta. Y, por ejemplo, me ven a mí con esto abierto y dice, ¿y ese qué más...? O sea, porque hay una etiqueta que os metieron en vuestro código, que es parte de cómo sois, es parte de cómo vestís, es parte de vuestra imagen. Las nuevas generaciones, que son las que ponen a Bad Bunny a ser número uno en el mundo, no quieren ninguna etiqueta. Entonces tú piensa en cero etiquetas. Las etiquetas sexuales, etiquetas de mi pelo es así o mi pelo es así, mi piel es así. Nada que les haga sentir menos. Entonces, dentro de eso, una Rosalía, una Becky G, una Karol G, llegan a una alfombra de los Grammys y ya no se visten de largo. Y no hay... O sea, yo ya como experto, ya sé que hay un movimiento. Entonces, sí que la etiqueta es etiqueta negra, pero también sé que las nuevas generaciones van a abrir el camino y todo va a cambiar. Igual que antiguamente todas las mujeres llevaban un bolsito que no servía para nada, que era una pérdida de tiempo, ya se han dado cuenta que es una pérdida de tiempo, que lo dejes en casa, y la moda se va acomodando a lo que la gente piensa. Entonces, las nuevas generaciones son las que manejan el Internet. Nosotros, yo tengo... Aunque yo soy milenio, yo ya estoy como rozando para el otro lado. Entonces, nosotros podemos acostumbrarnos a las redes sociales, pero no crecimos con las redes sociales. Yo crecí gritando por el balcón a mis tías, no crecí mandándoles un texto. Entonces, las nuevas generaciones manejan el Internet y el Internet maneja todo. Muy bien. Señores, Yomari, no se va, se queda con nosotros. No, no te pierdas ni un minuto porque es temprano todavía. Bueno, déjenme comentarles a los amables televidentes de este programa que Yomari no solamente hace el trabajo de la televisión, hace el trabajo del comentario de la moda y todo eso, sino que también tiene una línea de cosméticos. ¡Una empresa! Una empresa, una empresa. La real empresa. Que se llama Lía. Lía. Explícame, ¿por qué se llama Lía? Bueno, el logo es una rosa y Lía, porque mi abuela se llamaba Rosalía. Ah, ya. Entonces, todo es en honor a mi abuela, que yo le debo mucho a mi abuela y he hablado muchas veces de mi abuela. Entonces, la comencé en pura pandemia. Creo que es en lo que he trabajado muchos años. Y nada, ya tenemos 20 personas trabajando. Es una empresa. Ok, pero con médicos... Sí, hay que... Colágeno, detox, champús, acondicionados, todo. Y en la República Dominicana se puede ordenar por teléfono. ¿No hay algo para crecer? Déjame decir la promoción. Sí, pero te voy a decir ahora. No, pero me vas a matar lo más importante. No, para que mate ahora con el número. ¿Hay algo que haga crecer el pelo? Ay. Lo que pasa es que hay una... Yo sé que habéis visto tantos champús que crecen pelo. Ay, esa mentira. No, no, no. Es que se le cayó el pelo ya. Hay cosas que cuando se caen, déjenla así. Se le cayó ya. ¿Qué vamos a ver? Ay, cuando se caen, déjalo así. Ya. ¿Qué? Pero se cae... Se cayó. Oye, el teléfono, el teléfono. 1-800-303-0494. 1-800-303-0494. Vamos a ponerle un numerito en pantalla. Sí, por favor. El numerito está en pantalla. Están en pantalla. El numerito en pantalla. Oye, yo estoy seguro. Oye bien. Oye bien, Yomari. Que mañana, mañana miércoles, ese teléfono tuyo va a estar, mira, reventándose de la República Dominicana pidiéndote productos. Yo sé, yo sé. Mandamos muchísimo ya. Así mismo. Yo quiero que tú vayas para donde Eduardo. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El nombre dinámica. Ay, ay, ay. El niño de ustedes también. Pase por aquí. Siéntese aquí, por favor. Tenemos una dinámica, una dinámica, ¿a quién prefieres? Dígame la cosa, no he visto nunca esto. Cuidado, está mirando para acá. ¿A quién prefieres? Yo. ¿A quién prefiero? Te voy a enseñar dos fotografías. Siempre Jochi. No, no, no. Aparte de Jochi. Aparte. Te voy a enseñar dos fotografías. Tú me vas a decir con quién te quedas, a quién prefieres y por qué. Y la otra la rompes. No. Y la tira para allá. Ay, mamá. Ah, se me la tira para allá con fucha. Por esto, estos son los errores, por esto no hago entrevistas. No, 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 está bien. Iniciamos. Iniciamos. Dale, dale. ¿A quién prefieres Jovary? ¿A Jackie o a Pamela? Ah, no, lo tengo claro. Espérate. Bueno, ponlo ahí. ¿A quién prefieres? ¿Pamela o Jackie? No, lo tengo clarísimo. ¿A quién? No, las amo a las dos, pero esta tiene más seguidores que esta. Ok, ya. ¿Y ya? Pues es que me va a atacar menos gente, ya que tiene como 8 millones de seguidores. Ok, pues te quedas con Jackie. Las amo a las dos. Sí, muchachos. Respeta que está casada. Ven, préstamela, préstamela. ¿Qué vaina con vosotros? Préstamela, préstamela aquí. ¿Esta la puedo tirar a la peña? No, tampoco, es mi amiga, no, no. Ok, vamos a ver. ¿A quién prefiere Jovary, a Jackie o a Lourdes? La quiero, pero además ya está en Telemundo, ¿no? Ya, 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 ya. Es verdad. Ya está en Telemundo. ¿Tú sabes los clubes de fans de Jackie? Los clubes de fans de Jackie tienen como 400.000 seguidores y un club de fans. Ay, mamacita. ¿A quién prefieres, a Jackie o a Francisca? La Chapele. Ay, 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 ay. Bueno. ¡Soy Jackie! ¿Se fue el club de fans? ¿Y el club de fans? Ay, 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 ay. Estamos en República Dominicana, no pasa nada. ¿A quién prefieres, a Francisca o a Ana Bárbaro? Ay, 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 ay. y hay que respetar a las personas mayores yo estoy en la república dominicana literalmente porque luz garcía me trajo aquí de mal nacidos no se ha agradecido señores gracias un aplauso para dios marigoso que ha estado con nosotros es temprano todavía a tan solo una hora